Se calcula que para el año 2050 las energías renovables serán la principal fuente de electricidad en el mundo. Pero las actuales plantas solares y eólicas pronto se complementarán con otras fuentes de energía que no dependen de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, la energía osmótica permitirá aprovechar el diferencial entre agua dulce y agua salada de los ríos que desembocan en el mar. En la electrodiálisis inversa, una membrana nanoporosa repele los iones de sal negativos y deja pasar los positivos, que viajan al otro lado para compensar la diferencia de salinidad. Esto se traduce en un diferencial de potencia que genera un voltaje. Los mares prometen convertirse en una de las grandes fuentes de energía renovables. Así, la energía de las olas se está convirtiendo en un campo de investigación de interés. El movimiento del oleaje hace ascender y descender las bollas que penden de unos brazos conectados a la plataforma principal. Allí se activa una turbina eléctrica. M-Wave es otra tecnología que aprovecha la energía cinética de las olas, aunque con una estructura instalada en el fondo marino. El movimiento de las olas empuja el aire en el interior de unas membranas hacia un conducto, moviendo una turbina en el proceso. Los desechos orgánicos son otra fuente de energía potencial, gracias a la acción de organismos vivos. Al alimentarse de los residuos, las bacterias generan electrones que pueden aprovecharse para generar electricidad. Para ello se puede utilizar biomasa o incluso residuos de café. Pero el futuro quizás nos traiga ideas más avanzadas aún, como buscar la energía en el espacio exterior. En el espacio siempre es de día, y una estación espacial con placas solares podría emitir la energía recolectada en forma de ondas electromagnéticas a cualquier punto del planeta. Todas estas alternativas nos acercan más a un mundo libre de combustibles fósiles.